Bueno, la GDUA se hace presente a 47 de esos años de la noche del apagón en la marcha de Calilegua a Libertador General San Martín. Lo hacemos por dos motivos. El primero, ha muerto impune en su cama el asesino Blackier, el autor del genocidio de Libertador General San Martín en su empresa Ledesma, monopolio azucarero que explota a todo el pueblo de Cucuía, a todo el pueblo argentino. Y el segundo es porque es un momento muy particular. El régimen de Morales, con el apoyo del PJ, son los que lo han dejado libre. ¿Por qué decimos el PJ? Porque el secretario de Derechos Humanos fue el que firmó un dictamen declarando la insanía del genocidio a Blackier. Lo hacemos también porque venimos a luchar por la libertad de todos los presos políticos de Cucuía y particularmente por el desprocesamiento de los mismos. Y en defensa de la educación es lo que está vendiendo y regalando el régimen de Morales. Arriba los que luchan, arriba la huipana, arriba los salarios, abajo la reforma.